Y desde Guanajuato y Durango Al oírlo yo sentí que mi vida terminaba El deseo de morir se metió dentro de mi alma ¡Qué lástima! Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Música Al oírlo yo sentí que mi vida terminaba El deseo de morir se metió dentro de mi alma ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Olor y resignación Música 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 Gracias.